El 23 de junio de 2024 se cumplen 10 años desde que Unesco declaró a cuatro sitios precolombinos con esferas de piedra en la zona sur de Costa Rica como patrimonio mundial. Para celebrar esta fecha, el Museo Nacional, tanto en la sede de San José como en el Museo de Finca 6 en Osa, ofrecerán un programa con actividades educativas y culturales el domingo 23 de junio. En el caso de la sede de Finca 6, el domingo a las 9 de la mañana será el acto de celebración de la Declaratoria de Patrimonio Mundial de los Sitios Cacicales Precolombinos con Esferas de Piedra del Diquís, mientras que el jueves 27 de junio habrá un concierto de celebración a cargo de solistas del CINEM de Cotobrús en el centro de visitas a partir de las 5 y media de la tarde, además de charlas, talleres con jóvenes de la zona, visitas guiadas al sitio Finca 6 y jornadas educativas. Precisamente el 23 de junio de 2014, cuatro sitios arqueológicos costarricenses, Finca 6, Batambal, El Silencio y Grijalva 2, ubicados en el delta del Diquís en el Cantón de Osa, fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. La declaración se dio a conocer en el marco de la sesión del Comité de Patrimonio Mundial que se realizó en Doha, Qatar. Sobre las características de estos sitios, Francisco Corrales, arqueólogo del Museo Nacional, explicó que estos cuatro sitios arqueológicos son representativos de las culturas cacicales precolombinas, que tuvieron su apogeo entre 300 años después de Cristo y 1.500 años después de Cristo en la región sur del país. Los sitios contienen montículos artificiales, calzadas y áreas pavimentadas, zonas funerarias y su rasgo más significativo es la presencia de las características esferas de piedra, que sobresalen por su perfección, la variedad de tamaños y su emplazamiento en ubicaciones especiales. Estas esferas son un ejemplo excepcional de la extraordinaria capacidad artística y técnica de las sociedades cacicales precolombinas. Actualmente el público puede visitar el sitio Finca 6, donde además de observar vestigios de las sociedades antiguas y los únicos alineamientos con esferas de piedra encontrados hasta ahora, hay un centro de visitantes, museo, con dos salas de exhibiciones, una permanente que cuenta con la historia del sitio en torno a las sociedades antiguas y actuales. Muestra objetos encontrados en investigaciones en los sitios y una temporal que durante el 2024 tiene una selección de fósiles de megafauna con cerca de 5 millones de antigüedad encontrados en la zona de Cotobrus. Además, el personal destacado de la sede realiza una proyección a la comunidad a través de las jornadas en centros educativos del Cantón, visitas guiadas por los sitios y el programa Jóvenes Líderes del IQUIS, con el que, a lo largo de cinco años, se han acercado a jóvenes del Cantón y de los territorios indígenas a su patrimonio arqueológico e histórico para que sean multiplicadores de la protección de sus recursos. Además, se ha ejecutado un constante y consistente proceso de conservación y restauración con el acompañamiento y capacitación por parte de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, cuyo mayor logro fue la consolidación de la esfera del sitio arqueológico El Silencio, la más grande encontrada hasta el momento con 2.66 metros de diámetro y la que había sufrido un deterioro considerable debido a los cambios de temperatura y la acción de quemas en el pasado.